¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker! Aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias en el cual veremos las nuevas skins agregadas al servidor PVE. En primer lugar veremos la skin de Sejuani, Jinete de Poro, seguida de la skin de Thresh, Luna Sangrienta. Continuaremos por Elise, Luna Sangrienta también y por último Malzhar, Día Nevado. Orianna también recibe una skin, pero la campeona está desactivada dentro del servidor PVE y no puede ser usada. Pero en la descripción tenéis un enlace para ver el modelo en 3D y según esté disponible tendréis un vídeo donde repasaremos la skin al completo. Antes de comenzar con las skins también han sido agregados 6 nuevos iconos de invocador con poros como protagonistas. Además vemos que tienen la temática de algunas skins y campeones, pero por ahora no se sabe la manera de obtenerlos. Si no me equivoco puede ser que se obtengan con el posible modo de juego King Poro. De todas formas no quiero confirmar nada, pero estaré al tanto e investigaré la manera de conseguirlos. Y ahora sí, pasemos con la primera skin. Desde la salida de los poros con el abismo de los lamentos, muchos fans del juego se han imaginado una skin de este estilo para Sejuani. Esta skin costará 975 Riot Points. Sinceramente imaginé que sería más cara la verdad. La skin es una pasada, así que sin más vamos a comenzar con las animaciones y la vuelta a base. Continuamos por las habilidades. Y por último veremos su muerte. Ahora veamos la skin de 3 luna sangrienta. La verdad es que creo que pocas skins le quedarían tan bien como esta. Costará 975 Riot Points y tiene nuevos efectos para sus habilidades. Así que comenzamos viendo sus animaciones y el vuelta a base. ¡Gracias! 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 Ahora sus habilidades. ¡Gracias! Y para finalizar con 3 Lunas Sangrienta, veamos su muerte. El East Luna Sangrienta es la siguiente skin que repasaremos. 975 Riot Points es su precio y si os fijáis junto a 3, Shen, Kalista y Diana pueden formar un equipo temático de Luna Sangrienta. La verdad es que Riot ahí se lo ha currado y ojalá terminen el resto de series de skins. Ahora veamos las animaciones y el vuelta a base tanto de Lise como de la araña. Dicen que a los hombres les gustan las damas con piernas. Yo soy la araña, tú eres la mosca. A las damas les encantaría tener mis piernas. Nestor... Ha 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 Seguimos por sus habilidades. Y por último, la muerte. Para finalizar, veamos la skin de Malzhar Día Nevado, temática que comparte con Sinketh y que costará 975 Riot Points. Me llama mucho la atención que estando en Noviembre comiencen sacando skins de Navidad, pero bueno, estoy seguro de que no será la última. Además estoy por apostar de que tendremos algún tipo de evento. Esta skin es una pasada, así que comenzamos viendo sus animaciones y continuaremos por sus habilidades. ¡Para el vacío! Por último, su muerte. Bueno, pues 5 skins nuevas dentro del PVE. Por ahora no se sabe nada de la definitiva, la verdad es que no sé cuándo la van a sacar, pero al menos parece ser que se están poniendo las pilas con las skins. La verdad es que es difícil tener una favorita, pero si me dan a elegir me quedo con Elise, aunque Sejuani también es una pasada. Comenzamos un nuevo ciclo, así que estos días nos quedan los nuevos Splashars de las skins y espero que mucho más contenido. Hasta aquí el vídeo de noticias, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Catacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!